amigos se presenta una nube de ceniza acá en el parque nacional volcán de pacaya algo súper increíble no lo habíamos visto últimamente miren amigos aprecien ustedes esta gran fumarola que se está extendiendo el día de hoy y sigue creciendo y creciendo hay que estar bastante preparados para lo que el volcán de pacaya está realizando el día de hoy miren que fumarola la que está lanzando el día de hoy hoy estamos a día miércoles miércoles 4 de agosto del año 2021 se registra la primer gran erupción después de los ríos de lava hace tres meses registrando esta gran actividad explosiva de ceniza nos podemos dar cuenta como los colochos de ceniza siguen subiendo en gran cantidad miren amigos esto es algo sumamente distinto lo que estamos viendo el día de hoy en el parque nacional volcán de pacaya esta gran columna de ceniza hoy día miércoles mis amigos la nube pues miren la dimensión que tiene ya tiene bastantes metros de altura y la nube de ceniza sigue creciendo sigue y sigue creciendo miren amigos wow sigue creciendo la nube de ceniza si nos damos cuenta ya no tiene humo azul en el cráter y la nube de ceniza se sigue esparciendo mucho más alto y sigue amigos sigue esta nube de ceniza sigue no no merma no baja la nube de ceniza sigue en este lugar no se le escucha ningún estruendo al volcán pero la nube de ceniza sigue miren ustedes como la nube va evaporándose esta si es literal una gran nube de ceniza mis amigos la que estamos viendo el día de hoy y no para miren 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 es el cráter central y si nos bajamos un poquito nos damos cuenta que los otros cráteres también están en suma actividad somos el medio que le vamos a llevar esta información del volcán de pacaya miércoles 4 de agosto 9 y 1 minuto de la mañana el volcán lanzando la fumarola de ceniza en este lugar si nos damos cuenta sigue sacando la gran nube de ceniza pero ya va un poco mermando así que hay que tener nada miren amigos miren 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 una más se quedó directo atención a todos los que van a ver este vídeo el volcán de pacaya sigue con una nube más se quedó directo con esta nube de ceniza que está lanzando el pacaya en este día este día miércoles amigos 4 el pacaya sigue lanzando esta gran nube de ceniza y no para mis amigos debemos de estar atentos porque lo hizo de un rato hacia otro fue algo impredecible no hizo ni un estruendo no dio ninguna alerta y si nos damos cuenta miren la gran nube de ceniza todo lo que ha abarcado ya abarco mucho pero muchísimo sigue erupcionando el volcán de pacaya con esta gran nube de ceniza en este lugar estamos sobre 2100 metros sobre el nivel del mar y el volcán de pacaya se encuentra sobre 2500 metros y si se dan cuenta finaliza una nube de ceniza y pum va otra nube mis amigos otra nube de ceniza la que se está acercando en esta maravillosa mañana el día de hoy miren ustedes los grandes colochos de ceniza y a un costado se le puede ver ya una fumarola color azul posiblemente el magma está muy cerca del cráter pero vean ustedes miren esa gran nube de lava y finaliza una y empieza otra ahí se puede ver el movimiento de la gran nube de ceniza que ya está llegando miren amigos está cayendo ceniza ya está cayendo ceniza en este lugar amigos ya la ceniza ya se está cayendo en este lugar incluso pueden ver algunas personas que están allá más cerca y también les está cayendo ceniza a ellos porque si nos damos cuenta la nube de ceniza no va para allá va para miren que gran nube de ceniza empieza a caer ceniza cae la ceniza en este lugar es una gran lluvia de ceniza miren amigos miren la ceniza una tremenda lluvia de ceniza justo en este momento está cayendo toda la tierra y pura gruesa y cafés pura cafés miren ahí va la gran nube para acá en dirección de nosotros ah es bueno para que filtre como que es navidad está ahorita de ceniza no para sigue sacando los colochos está cayendo la ceniza no para la ceniza no para la ceniza café se ve allá hasta algo rojo se mira el cráter lluvia de ceniza lluvia de ceniza en el volcán de pacaya ya ya vieron que el cráter hasta algo rojito se mira fue de rumbo va la arena que se viene de la central no es así no si esta arena es pura diferente ya nos baño de tierra el pacaya ahí va la lluvia y miren ahí para allá va la gran nube que gran nube de ceniza sigue este volcán no va a parar siento yo miren amigos el rótulo sigue bueno mis amigos vamos a seguir ampliando más adelante espero les gusta el vídeo y suscríbete al canal